¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y esto va a ser Un Día Conmigo. Estamos acompañados de varios amigos, aquí este metiche y chava. El metiche. Estoy haciendo el making of, ¿no? Bueno, aquí están grabando nuestro making of, porque ya mejoró nuestra producción. Ahora tenemos una reflex, un camarógrafo y un chico güero, porque siempre hace falta un chico güero de cabello largo. Siempre hace falta un chico güero. Y estamos en Tepozoatlán, vamos a tomar unas fotos, vamos a grabar video. Ya no tengo nada que hacer, la neta me colé a todos estos planes, porque no tengo nada que hacer nunca en la vida. Y ya estamos enfrente de una iglesia muy importante en Tepozoatlán, así que vamos a ver qué podemos hacer a lo largo de este día. Y ya estamos en Tepozoatlán, así que vamos a probar qué podemos hacer. Y ya está enfrente de una iglesia. Sí, la verdad creo que es un buen lugar para pasarla, está chido, la verdad está muy agradable. Miren, también les presento a Julio, venía con nosotros y se desapareció, pero ya volvió a aparecer. Ya es nuestro nuevo equipo de producción, todos ellos, obviamente porque ya el canal está creciendo. Enigma. Es que el coral blanco. El coral blanco o el medio ambiente, como lo estamos maltratando, ¿qué? Moralmente. Bueno, entonces, ahorita estamos caminando nada más por el centro, este es el mero centro de lo que es el pueblo. ¿Qué es? Ahí está el municipio. Vean, ahí está el municipio, aquí hay varios puestos. Y vean, está hermoso, me gustan mucho las catedrales, las iglesias de México, porque pues tienen algo, no sé, están chidas. Siempre encuentran algo diferente en cada cosa, entonces, está chido. Vamos a seguir tomando fotos. Y bueno, pues ahora vamos a entrar al Museo del Virreinato, cobran 70 pesos, porque pues está por aquí cerca. Les presento a mi amiguito, ¿vale? ¿Qué tal? Ya vale. Y pues vamos a pasar, si eres estudiante no te cobran absolutamente nada. Y bueno, pues se supone que no podemos grabar porque tendríamos que pagar 45 pesos. Pero, soy pobre. No puedo evitar grabar en este preciso momento, porque esto está súper, súper padre. Vean. Vean esto. Ahora estamos en un lugar dentro del mismo museo, que se llama La Huerta, y la verdad está muy, muy padre. Está como súper abierto, descuento. Genialísimo. Vean. ¡Wow! 3, 2, albaricoque fuera. Ahorita vamos a pasar a comer aquí en el mercadito, hay quesadillas más osadito un poco, vamos a probar la comida. No tengo mucha hambre pero sí quiero probar un poquito de las quesadillas, vamos a probar una de guetlacocha y una chicharrona a ver que tal está. Ya nos trajeron nuestra primera quesadilla, vean esta deliciosura de guetlacocha, vamos a echarle salsa roja porque la verde no rifa, la roja es la más chida en la vida. Y suscríbanse al canal, si no están suscritas por favor recuerden suscribirse al canal eh, para que usen la edición si podamos usar papelitos flotantes. Bueno vamos a echarle salsita rapidísimo. Vamos a echarle, vamos a echarle, vamos a probar todo esto. Hola, aquí tienen un delicadillo de requesón, de guetlacoche, rajas, pastillas, con reposición de la verdad yo creo que sí recomendaría este lugar. Ya me enchilé y ya valió. Si hay agua de horchata por favor. ¿Se pica? Está bien buenísima, pruébala, pruébala, pruébala. Por favor. Está un poquito picosa. ¿Se pica picosa? No pica, arde. Es mi sueño de salsa. Deja de grabarme. Por eso tengan cuidado si vienen y prueban agüita eh, digo agüita, si prueban la salsa. Parkour. Y bueno pues con eso vamos a terminar el día de hoy este video. Así que espero que les haya gustado, por favor suscríbanse a este canal. Ignoren lo que acaba de pasar, no me hizo nada. Y Annel se despide junto conmigo. Adiós. Espero que les haya gustado. Adiós. Denle like, suscríbanse, pónganse sus favoritos. Adiós, 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 adiós.